Yo fui medio consistido por ser el hijo menor, quizá por eso mi hermano mayor siempre me llamaba el preferido. Razones habrá de mí, que cuando me perseguía, detrás de ella me ponía y ya estaba atendida. Cuando mi padre me mandaba a dormir y cenar, en un rato la veía yo aparecer, haciéndose enojada, y escondidas me pasaba mi ser en el plato. Y a la próxima, a la próxima temada, me decía, gila cremaba. ¿Cómo recuerdo su delactada, mojado de la vaga en la remeta, en que retorcía en la inquieta cuando alguien había avisado que su hijo se había peleado con otro niño en la esquina, y al rato yo aparecía con un ojo amoratado? ¿Cómo recuerdo la vez de estar atendida? Fue un momento muy amargo, porque me miraba, me tocó, decía, ¿cómo creció? Si ayer apenas lo hacía dormir, y cuando quiso sonreír, el llanto la traicionó. Igual que muchos creí saber demasiado, cuando con unos labios pintados del árbol yo me fui, y ese día en que vendí, arrobinado y amalgado, en vez de hacerme a un lado, se puso a rezar por él. ¿Cómo castiga la vida? ¿Cómo traiciona a la gente? ¿Cómo doblas la frente por un plato de comida? ¿No hay uno que no te pida su parte en un favor, sin calcular el valor que pueda tener tu herida? Solo ella, solo ella entiende el dolor de tu mirada, porque su vista cansada desde niño la entiende, solo ella te defiende, porque eres su misma sangre, y solo una madre te da, la amistad que no se vende. Yo quería hacerle versos como ella los merecía, los empecé tantas veces, y no salgo del comienzo. Y es que a una madre yo pienso, ¿qué? ¿qué es lo que se le puede escribir? Solo se puede decir, con la ternura, con la ternura de mi vez. Gracias. Gracias. Gracias.